Hola, hola, somos Marisol y Marina, la escritora y la ilustradora de este libro de la montaña del infierno. Vamos a contaros muy brevemente qué es la montaña del infierno, cómo hemos construido este libro entre las dos, que somos madre e hija y por qué nos gustaría que lo leyeras. Empiezo yo. La montaña del infierno se refiere al Teide, o a Echeide, como le llamaban los guanches, que eran los aborígenes de Tenerife anterior a la conquista. La historia ocurre en Tenerife porque cada año yo viajo allí por la promoción de mis libros y en esa bonita isla me llegó la inspiración. Pero antes de la montaña del infierno están las lágrimas de la matrioska. Y antes todavía los diarios de viaje que Marina y su hermana pequeña escribían y dibujaban para contar las vacaciones que pasábamos en familia. Diarios de este tipo. Y estos diarios fueron el detonante para que nacieran Marimbo y la nana, que como ya has adelantado tú, somos mi hermana pequeña y yo. Bueno, eso es. Cada libro es el diario de un viaje que estas dos hermanas hacen solas, sin los adultos. Aparte de la aventura que viven, que es el eje central de la narración, está muy presente la relación fraternal, con sus odios y amores, con sus complicidades y con sus envidias, como sucede siempre entre hermanos. También en ambos libros hay un componente histórico. En las lágrimas de la matrioska, a bordo del asunto del pasado comunista y del accidente de Chernóbil, pues la historia sucede en Kiev, la capital de Ucrania. Y en la montaña del infierno asistiremos a grandes rasgos a la conquista castellana de la isla en el siglo XV y a su historia guanche. Y bueno, desde que yo estudié Bellas Artes, incluso mucho antes, porque al final yo he estado toda la vida dibujando, aunque hago otras cosas también, ¿no? Algo que siempre hemos querido mi madre y yo ha sido hacer una obra juntas. Y gracias a esta novela hemos podido cumplir este sueño, ¿no? Entonces yo creo que a través de esta relación se muestra una complicidad y una compenetración que el lector no puede obviar, ¿no? Además, desde el principio yo he leído las novelas de mi madre y esto me ha hecho estar muy presente en la historia y es algo que me ha dado mucho tiempo también para imaginar desde muy pronto cuáles podrían ser las ilustraciones. Son ilustraciones en un registro más bien infantil y a pesar de que hay dibujos más ilustrativos y que muestran elementos que van apareciendo en la historia, hay otros que son mucho más imaginativos y que tratan de que el lector entre en la cabeza de las niñas y pueda entender sus pequeños mundos, ¿no? Y bueno, como la novela está contada en un registro de diario de viaje, los dibujos están hechos de esa manera, ¿no? De alguien que escribe rápidamente y que a la vez va dibujando, dibujando rápido a boli y en el momento en el que las aventuras van sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que los dibujos completan bastante bien la historia y además me gustaría pensar que quien lea estas novelas se anime a escribir y a dibujar sus propias historias. Así que sin más... Pues sin más, os esperan Marimbo y la nana en Tenerife junto a la montaña del infierno.